Hoy, salvo a la playa, quiero tener más de un motivo para andar No es que me falta el aire o no, sino que el cuerpo se me empieza a estremecer Y es, comiendo el asfalto, me transportan sin poderlo evitar Eso es la falta de libertad para estar en un mundo que te pide reventar Reventar, 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 reventar Voy a acabar con todo, lo sé, ten cuidado porque hoy no tengo razón Hoy, mi sangre está hirviendo, mi cerebro se empieza a derramar Hoy, quiero acabar con todo, lo que me rechaza y quiere es pectoral Llegó la tromba, envolviéndome en su ser En un mundo que te pide reventar Reventar, 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 reventar Vamos ¡Se acabó!